La señora comerciante Rosa Adilia Zavala López del municipio de Santa María en el departamento de Nueva Segovia viajaba tranquilamente en un bus de transporte colectivo y luego de realizar compras en Estelí se dirigía a Ocotal. Pero otra mujer que viajaba cerca de la señora Zavala López le sustrajo una cartera conteniendo más de 4.000 córdobas. Venía durmiendo, me traigo el bolso acá por delante bien apretado, así con los brazos, entonces venía durmiendo y otro señor me dijo que le diera la salida. Me paré y quedaba el asiento mío desocupado y el del señor que se está bajando, entonces puse el bolso en el asiento que viene el señor y la señora esa, verdad, de que recupere el dinero, entonces ella se sentó en el asiento. Ella dice que vine para cuando y le doy, le digo, no hay que venir para acá nomás, le digo, no, dice. Entonces se sentó y en lo que viene bien lleno el bus, en lo que yo estoy buscando entrada para donde tengo el bolso, ella metió la mano en el bolso y sacó la cartera, verdad, con el dinero. Entonces yo me pongo, no sé, los pusimos alarmantes ahí toda la gente porque yo grité y les dije, me llevan el dinero. Al llegar a la terminal de la ciudad de Condega, afortunadamente la víctima de robo se dio cuenta en el momento y llamaron a la policía donde fue capturada la carterista. Aparentemente esta ciudadana, esta que está detenida ahorita, andaba en compañía de dos varones más, verdad, que no fueron encontrados y a esta ciudadana lo que hizo fue que se introdujo a una letrina, en una vivienda donde se sacó, pues, de ahí y se le ocupa el dinero, no pudiendo localizarse a las otras dos personas que andaban con ella, pues, Carla Patricia Castillo Cárdenas. Desde Condega les informó Julio César Rivera.